Amor 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 Oye mujer Hay hombre Porque él No hace más que romper el silencio Este amor que por qué estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar Es más que el sentir En mi corazón Nada más deberé entrar Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento contigo Callaría mi pecorota Es más que iría yo Para hacerte feliz Y yo quedo feliz ¡Bravo!